Quedate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Nos encontramos en las afueras del INSS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. ¡Excelente consejo! Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en Grupo INSS.com. ¿Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo? Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que venían con seguridad de última generación. Y además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Ah, sí, mira. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garo Güell. En nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ANEP, 63 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, amigos. Como lo dice la cortina de entrada, iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Aquí en Horizontes, recuerde, jueves de cada semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente para informarnos acerca de su quehacer en pro de la ciudadanía costalicente. 63 años de trabajar por la clase trabajadora. Eso es ANEP, el sindicato que está del lado suyo. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Usted nos puede seguir escuchando en nuestra página en Facebook, en su computadora, en su tablet, en su teléfono. Solamente ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Programa Horizontes Costa Rica. Ahí le hemos dejado un link para que usted pueda darle clic y nos siga escuchando. Igualmente, tenemos abierto nuestro WhatsApp. Ahí donde el doctor Álvaro Salas Mejías ya nos está diciendo buenos días. Atento aquí a lo que tenga que decir don Albino, dice el doctor Álvaro Salas Mejías de la Unión Médica Costalicense. Dice que ya compartió el link con sus colegas también. Bueno, así usted también se puede reportar a través del WhatsApp 8341414283414142. Ese es nuestro WhatsApp. Igualmente, un saludo para la doctora Gloria Cárdenas, que reporta sintonía. Doña Anabel Sileski, siempre tan fina, reportando su sintonía desde temprano. El doctor Eduardo Blanco Omaña, un buen amigo de este programa. Saluda a todos los oyentes de Horizontes desde el Hospital de Cartago. Igualmente, tenemos a Martín Villalobos, que está reportando sintonía. Dice saludos a don Albino. ¿Qué piensan del cinismo del presidente ayer? Vamos, vamos. Ahorita, don Martín, no se preocupe. Ya casi vamos a entrarle a diferentes temas que tenemos. Hoy, el tema acá en Horizontes, don Albino Vargas Barrantes se va a referir con ustedes y con nosotros a la protesta social que entra en una nueva fase en todo el país. Ese será el tema principal. Solamente que antes yo quisiera compartir con ustedes, amigos y amigas, un saludo. Ustedes saben que estamos cumpliendo 15 años, 15 años de estar transmitiendo ininterrumpidamente Horizontes. Y tenemos un mensaje de un amigo que ha estado por acá en algún momento. Lo queremos compartir con ustedes. Escuchemos. Hola, amigos del programa Horizontes. Les saluda Félix Moquillo del Movimiento Rescate Nacional. Reciban un fraternal saludo al saber que en este mes de febrero el programa cumple sus 15 aniversarios de su creación. Gracias por ser un medio informativo objetivo, por darle la oportunidad de manifestarse a los oyentes en tiempos en que algunos medios tradicionales se han convertido en verdugos del pueblo, programas como este se hacen imprescindibles. Les reitero mi fraternal saludo, mi respeto y mi admiración. Gracias a don Serimo Guido que nos envió ese mensaje. El Movimiento Rescate Nacional se hace presente acá en Horizontes también. En Horizontes, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. No estamos ni a la izquierda ni a la derecha. Estamos al centro por Costa Rica. Don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. En la segunda parte también nos va a acompañar don Walter Quezada Fernández. Secretario general adjunto. Don Albino, bienvenido a Horizontes. Su programa de cultura ciudadana. Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir con usted. Aquí la gente está muy atenta a lo que usted tenga que decirnos con base a la protesta social que entra en una nueva fase en todo el país. Bienvenido. Muy buenos días, don Edgar. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que usted nos da de estar en su prestigioso, afamado programa Horizontes de muchísima credibilidad en amplios segmentos de la población costarricense. Especialmente en clases medias, sectores intelectuales, es decir, clase trabajadora. Y es un verdadero honor poder uno comentar con todas esas personas a las cuales saludo de manera respetuosa. Y les agradezco los minutos que destinan para escucharnos en esta primera parte. Y en la segunda, como usted lo anunció, mi estimado compañero de causa, don Walter Quezada Fernández, secretario general adjunto. De verdad, es un verdadero honor. Gracias, Albino. Cuéntenos, ¿cómo nos preparamos como sociedad costarricense? ¿Diferentes sectores, el sector que usted representa en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, igualmente otros sectores que se van a venir sumando a esta nueva fase de la protesta social en todo el país? Bueno, en primer lugar, quiero decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, invitarles, invitarles, hacerles un llamado para que nos acompañen a la gente de ANEP. El lunes, el lunes 15, vamos a estar en las afueras del Banco Central de Costa Rica. El lunes 15 se cumplen los 10 días hábiles de trámite de ley para recibir una respuesta a un emplazamiento que le hicimos al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, que hoy día son como la misma cosa. En cuanto a la escandalosa deuda pública del país y el no menos escandaloso pago de intereses de la deuda. Recuerden, amigos y amigas, que con base en datos del Ministerio de Hacienda al final del año pasado, datos oficiales, estamos pagando todas las personas que escuchan este programa, todo el pueblo trabajador, todos los micro, pequeños y medianos empresarios, estamos pagando 195 millones de colones por hora, 195 millones de colones por hora, por concepto de intereses de la deuda pública del país. Y digo las clases medias y las clases pobres porque la clase altamente adinerada hace todo lo posible por no pagarlo. Ahí tienen ustedes el ejemplo de don Andrés Garnier, el superministro de esta administración, el lío que le destapó un medio de prensa, que tiene cuatro lujosísimos apartamentos en una playa muy afamada del país, y que él dice que no tiene que pagar nada porque no vive nadie ahí, tributación dice que está estudiando la controversia y parece que quedó claro que sí debía pagar y ahora está saliendo la noticia de que Alvarado está enviando un proyecto de ley para modificar esa situación que beneficiaría directamente al ministro Garnier. ¡Qué barbaridad! Se queda uno atónito al leer eso, ¿verdad? Se lo leí en la mañana a este distinguido jurista, don José Miguel Villalobos Jumaño. Pero le decía a los ciudadanos que vamos a ir ahí en forma pacífica a las afueras del Banco Central a las nueve de la mañana. Este lunes. Este lunes 15 porque le hicimos varias preguntas, si usted me lo permite, las leeré rápidamente. Por favor, adelante don Albino. Le preguntamos al Banco Central, a don Rodrigo Cubero. Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero del 2021. Cantidad total de la deuda pública en colones y cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros. Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional. Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero. Listado de entidades, personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado. Fecha de normalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública. Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad público-privada receptora en cada caso. Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública. Porcentaje de cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas como entidades públicas y privadas. Fecha de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país. Listado de las entidades bancarias, financieras y jurídicos legales que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores, así como en proceso de concreción de nuevos préstamos. Listado de vencimiento de pago del principal de crédito de la deuda pública al término del presente año 2021. Listado de vencimiento de pago a partir del año 2022. Y, por supuesto, una serie de consideraciones que tienen que ver con lo que ha hecho el Banco Central de Costa Rica en los últimos años para haber permitido que llegáramos a este punto. Esas preguntas, estamos seguros que no nos las van a responder, pero queremos hacer el trámite de ir a tocar la puerta a TocToc, Banco Central. Aquí venimos a ver si usted nos contesta la cartita que le enviamos, porque estamos pagando esta escandalosa cifra de intereses de la deuda interna y nos están diciendo que tiene que haber un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 1.750 millones de dólares, porque si no, nos dicen ellos que el país se va al precipicio. Además, recuerde usted, amigos y amigas, que hoy en Horizontes que ya de ese préstamo que van a mandar a la Asamblea Legislativa dicen que recibieron un adelanto de 504 millones de dólares. Recibieron un adelanto de 504 millones de dólares y el préstamo ni siquiera ha ido a la Asamblea Legislativa. Nos estarán engañando, nos estarán timando, nos estarán haciendo chantaje político emocional los que ganan, los que ganan con este endeudamiento y con esos intereses. Porque andamos detrás de eso, don Edgar. Es que aquí hay un grupo que está ganando, pero de una manera escandalosamente obscena con la deuda interna y con el déficit fiscal del país. El déficit fiscal del país es un negocio. Vieron ustedes que tuvimos una excelente charla con este economista de la Universidad Nacional, don Leiner Vargas. Creo que hoy la va a circular a neta en sus redes sociales. Y nos aclaraba al señor este que efectivamente hay un grupo de banqueros muy fuerte en el país que ha llegado a controlar a los partidos de Liberación Nacional, Unidad y el Partido Acción Ciudadana. Por eso, don Edgar, si usted me lo permite, ayer, con ocasión de la comparecencia de Alvarado a la Asamblea Legislativa, yo pensaba, qué clase de hipócritas, sinceramente, con todo respeto. Qué clase de hipocresía política. Porque hacen todo lo que hicieron ayer, ¿verdad? Todo lo que hicieron ayer en defensa de la Constitución, de nosotros, los indefensos ciudadanos que habríamos sido espiados desde la Casa Presidencial y todo eso que se armó ahí, hora tras hora, pero en medidas económicas, para el pueblo, contra el pueblo, todos coinciden, todos aprobaron el combo fiscal, con algunas excepciones, todos aprobaron la ley contra las huelgas, con algunas excepciones, y casi todos andan detrás de ese nefasto proyecto de empleo público, que no es más que una gigantesca cortina de humo para que no reparemos el pueblo costarricense en esta espantosa realidad del pago de intereses de la deuda interna y quiénes están ganando con este negocio del déficit fiscal y de los intereses de la deuda interna. De verdad, don Edgar, amigos y amigas, oyentes, cada día se incrementa nuestra tesis de pasar factura en las elecciones presidenciales y diputadiles del 2022, pero efectivamente vamos a estar ahí, entonces ojalá se lleguen, nos acompañen, ahí vamos a estar desde las 9, porque además el lunes también, coincidentemente, el movimiento Rescape Nacional vuelve a las calles, ya lo anunciaron sus representantes con Don Seri Modido Cruz a la cabeza, porque además, la orientación fundamental de lo que quieren meternos con el cuento del FMI sigue siendo paguen las clases medias, paguen las capas medias, paguen los asalariados, paguen los desempleados y los de arriba siguen completamente intocables, intocables, intocables. Hay una consulta que hace la gente por acá, bueno, lunes 15, para recordarle a los oyentes de Horizonte, la invitación es abierta para todos los costarricenses que quieran pedirle cuentas al Banco Central y al Gobierno de la República, lunes 15, frente al Banco Central, a partir de las 9 de la mañana, es la convocatoria que está haciendo la Asociación Nacional de Empresos Públicos y Privados, ANEP, en otras partes del país, el movimiento que dirige Don Seri Modido, va a manifestarse de diferentes formas, eso es otra estrategia completamente diferente, pero lo que sí es cierto es que la protesta social entra en una nueva fase en todo el país. Don Albino, aquí nos están preguntando y nos sugieren también, por ejemplo, amigos del Poder Judicial, dice, siga adelante, Don Albino, no desmaye, esta lucha no tiene fin si ellos no escuchan al pueblo, ok, ahora, también le dice esta misma persona, que eso nada más hecha, sea de paso, solamente busquemos otras estrategias, ojalá que no sea de bloquear el paso al 100% para no, para que no nos rechacen nuestras ideas los ciudadanos que se vean afectados, sigan adelante, un abrazo, mis respetos, y dice, es solamente una sugerencia, otro por acá dice, buenos días, por favor, yo estoy en San Carlos Centro, dígame, no puedo ir hasta allá, dígame, ¿dónde va a estar el movimiento acá? Bueno, eso lo vamos a decir después, cuando Don Celimo nos pase esa información, en San Carlos, ¿dónde estará el movimiento? Mi familia y yo queremos asistir, otro por acá dice, perdón, Marta Chin, Marta Chin dice, desde Limón, nosotros estamos escuchando, nosotros quisiéramos participar, pero nos queda difícil, en Guapiles, ¿dónde estarán? En Cubacrí, Guapiles, Cubacrí y Limón Centro, ¿dónde van a estar? ¿dónde están nuestros familiares? La gente está interesada en participar en eso y quiere decir que el costalicense está esperando, solamente está esperando el llamado, porque si la gente está lastimada, se sienten desanimados. Le dejo estas inquietudes, Don Albino, para ver qué le decimos a la gente en cuanto a las estrategias y reiterarle la invitación a todos para el lunes 15, 9 de la mañana, frente al Banco Central. Adelante, Don Albino. Inquietudes muy valiosas, muy valiosas, efectivamente, el movimiento Rescate Nacional va a informar en las próximas horas en esos lugares donde usted ha mencionado que hay ciudadanos que consultan, pero sí sé que efectivamente en esas regiones habrá movimientos, ya los detalles los dará Don Celi Moguido, pero aquí en el Banco Central invitamos a toda la gente del área metropolitana, aquí en los cantones y con vecinos al Banco Central que nos acompañen, que nos acompañen porque también quisiéramos preguntarle a Don Rodrigo Cubero cómo va a quedar su salario de 10 millones de colones con el tal empleo público, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el salario que a él le pagan de 10 millones de pesos, ¿verdad? En el Banco Central, ahí sí no hay crisis fiscal, ¿verdad? Ahí sí no hay el concepto de salarios abusivos, ¿verdad? Que tanto le dicen que tienen todos los empleados públicos. Bueno, y también como funcionario público, él debería responder a las preguntas que le hacen ciudadanos a través de la red, no es ninguna imposición, ninguna insolencia, es realmente más bien una solicitud decente, formal, pero que como funcionario público está obligado a responder. Evidentemente eso es así, eso es así, esperamos que nos responda porque también tiene que hacer una carta igual el ministro de Hacienda o como los dos son integrantes de la junta directiva del Banco Central, responden en la misma carta. Si no responden, pues esperamos tocar las puertas de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La sala ha actuado muy interesante en un momento en que creo que el diputado Villarza exigió la lista de los grandes consorcios corporativos empresariales que venían declarando cero ganancias o que declaraban pérdidas para no pagar impuestos a pesar de que eran firmas de gran renombre comercial, entonces esperamos que en este caso como somos los cinco millones de ticos afectados y de ticos afectados los que estamos pagando ese tortón de la deuda interna tengamos derecho a saber quién está ganando. Es muy interesante tener claro esto, de toda la plata que debemos el 75% son acreedores internos, el 15%, el 25% son acreedores externos, ¿verdad? Entre acreedores internos hay privados costarricenses y hay sector público costarricense. Cuando hablamos de la tesis de renegociar la deuda interna para bajar ese abusivo pago de intereses por hora es perfectamente factible sin necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Sin necesidad de un acuerdo con el FMI. Eso es lo que sostienen importantes economistas, Don Edgar en su programa lo han sostenido, importantes economistas, ciudadanos, y además también están tramitando un proyecto de empleo público que la misma Universidad de Costa Rica y también otras voces y entidades prestigiosas dicen que ni siquiera se tiene noción de cuánto va a representar eso en las finanzas públicas porque están haciendo como se dice popularmente un arroz con mango en la Asamblea Legislativa espantoso jugando digamos con principios constitucionales con jurisprudencia constitucional con el derecho internacional con los tratados internacionales de derechos humanos porque vea Don Edgar lo digo sin ofender pero nunca había visto una Asamblea Legislativa de tantos integrantes con tanta ignorancia como la actual es impresionante es lamentable ¿verdad? porque yo creo que más de la mitad de los actuales diputados y diputadas no conocen nada de la historia nacional o conocen muy poco y no tienen noción de lo que pasó en 1948 cuando hubo una guerra civil aquí que entre otras causas era una guerra civil porque había un estado centralizado vertical que era meramente repartidor de puestos según el partido ganador ¿verdad? y ahora que nos encaminan con este proyecto de empleo público en las condiciones en que va hacia adelante según ellos también vamos a volver a un estado centralista muy clientelar ¿verdad? muy clientelar porque ahí tienen ese pleito falso ese agarronazo de pelo de quien tendrá la rectoría del nuevo empleo público de Costa Rica si el ministerio de planificación o si el servicio civil eso es secundario porque no cambió la sustancia de lo que quieren controlar no cambió la sustancia la esencia de es que desde el aparato central del estado del gobierno de turno se pueda incidir se pueda influenciar todo lo que tiene que ver con política de recursos humanos en todo el aparato del estado déjeme decirle don Edgar que otra protesta que viene es la del 22 de febrero con una representación de al menos 50 60 municipalidades del país en las afueras de la asamblea legislativa reclamando a estos diputados y diputadas la inclusión del régimen municipal en ese mamotreto ornitorrinco jurídico que es el proyecto de empleo público ese será el 22 don Albino permítame ir a una pausa y cuando regresemos se integrará el secretario general adjunto don Walter que ya nos comunicó que terminó de realizar un trabajo que estaba haciendo y participará con todos nosotros acá en Horizontes hoy jueves de ANEP les recuerdo para el próximo 15 lunes 15 este lunes que viene a las 9 de la mañana se está invitando a todos los ciudadanos para que a las 9 de la mañana frente al Banco Central se le pidan cuentas al Banco Central en cuanto a los altísimos intereses y el alto endeudamiento de la sociedad costarricense es libre usted puede ir usted puede manifestarse libre y ojalá que lo haga no permita que hagan lo que quieran con su dinero con sus impuestos no permita que le sigan metiendo la mano en el bolsillo cada día más vamos a retornar antes de irnos queremos tenemos otro saludo acá de un colega de la radio que realmente nos apreciamos mucho y nos deja este saludo después de este mensaje inmediatamente vendrá la reflexión de don Carlos Monge y la pauta comercial para el compañero en cabina hola como están les saluda Norval Calvo director del programa Pelando el Ojo quiero enviarle un gran saludo a mi buen amigo don Edgar Huet del programa Horizontes de la 96.3 FM felicitarlo por estos 15 años de labor ininterrumpida llevando temas de gran interés nacional para Costa Rica para los ciudadanos en general a seguir adelante mi buen amigo don Edgar Huet que Costa Rica necesita programas de este tipo un gran abrazo muchas bendiciones y muchas felicidades ya regresamos a ANEP humanismo derechos humanos y justicia social y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge observen el contrasentido en tres relatos primero el de una señora de avanzada edad que aún atiende un saloncito de belleza en la sala de su casa y fue así que con cliente a medio atender un hombre le pidió que le vendiera una ampolleta para tratamientos en el pelo y más por liberarse del insistente comprador que por otra cosa acordó venderle una ampolleta en 1500 colores este llamó a sus compañeros porque era de hacienda y procedió a levantar acta de la venta sin IVA terminando todo en multa millonaria el salón cerrado y la señora buscando un crédito o arreglo de pago para saldar la deuda algún día una conocida mía vio un chat de vecinos que ofrecían repostería adornos y cosas en general por lo que estando ella de teletrabajo con el marido sin empleo pero teniendo una fotocopiadora propia anunció en el chat se sacan fotocopias y el primero que llegó fue el inspector municipal antes que cualquier cliente para abortar ahí mismo cualquier idea que hubiese tenido y cierro con una venta de tacos o empanadas que pensaba abrir los fines de semana en el corredor de su casa una vecina de un cantón al oeste de San José para aprovechar algo del equipo de la soda que tuvo que cerrar en el centro del pueblo no había ni puesto un rótulo en la ventana cuando apareció un inspector todas mujeres todas emprendedoras y con necesidad en la lista de las desocupadas gracias a los programas de reactivación económica municipales y gubernamentales yo quiero ser positivo pero cuesta hacerlo si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook Carlos Monge te presento actuamos o hablamos nos encontramos en las afueras del INSS junto a Don Domi especialista en accidentes quien tiene unos sabios consejos que darnos gracias en mi amplia experiencia el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5000 colones al pagar su marchamo recuerden que el que a buen seguro se arrima buena cobertura recibe además quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas excelente consejo así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes conta siempre con un médico a tu lado afiliate al 2290 4444 emergencias médicas una empresa de Grupo Médicas whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos continuamos ANEP 63 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense así es continuamos con ANEP 63 años con la clase trabajadora costarricense usted recuérdelo amiga y amigo oyente ANEP no es un sindicato alineado ANEP no está a la venta ANEP no se funde con otros grupos ANEP representa los intereses de la clase trabajadora costarricense es una experiencia de 63 años y un testimonio de 63 años que muchos de ustedes lo pueden constatar aquí no se está a la venta eso será en otros escaparates donde se está a la venta ya hemos sumado al secretario general adjunto de la ANEP don Walter antes solamente quería compartir con ustedes un bonito mensaje que nos envía un buen amigo don Gerardo Mora Ordóñez escuchémoslo hola amigos les saluda Gerardo Mora Ordóñez presidente de la seccional ANEP en la policía profesional de migración y directivo nacional de ANEP enviamos un caluroso saludo al programa Horizontes por su aniversario número 15 la importancia que ha tenido este programa en estos 15 años es que cada día acompaña a la ciudadanía detrás de un micrófono nos hacen llegar toda la información que necesitamos nos culturizan y hasta nos hacen sacar una sonrisa para alegrar los hogares ha dado un espacio para que las organizaciones comunales sociales y sindicales así como usted ciudadano expresen sus opiniones felicitaciones a hombres y mujeres que levantan la voz frente a un micrófono felicitaciones programa Horizontes por ejercer tan importante labor en estos 15 años gracias don Gerardo Mora Ordóñez por ese mensaje ahora sí démosle la bienvenida al secretario general adjunto don Walter Quezada de ANEP don Walter bienvenido Horizontes en esta segunda parte perdone que lo interrumpimos ahí de sus labores propias para que se sume con nosotros a este programa que estamos haciendo hoy en razón de la protesta social entra en una nueva fase en todo el país le escuchamos con mucha atención don Walter bienvenido bueno muchas gracias don Gerardo un gusto saludable y a toda la audiencia de este prestigioso programa yo creo que las circunstancias obligan a que la gente salga a la calle la forma en que se está golpeando a los sectores más desposeídos de esta sociedad no deja otro camino no deja margen para para continuar por las vías del diálogo porque aquí definitivamente le están cerrando todos los espacios a la gente que más necesita y no ha quedado no está quedando otra opción que salir a la calle ahí lo vemos con los agricultores lo vemos con los comerciantes lo vemos con los trabajadores se diverge la naturaleza tanto en sector público como privado incluso ayer ayer salió un dato muy interesante que decía que cerca el 62% de la población de Costa Rica está tan endeudada que únicamente está cubriendo las necesidades más esenciales y eso realmente es preocupante entonces yo creo que ante esta realidad que está viviendo la población de todo el mundo está tratando de que de que el gobierno dé un giro un giro en el rumbo que lleva pero nosotros no vemos que haya una verdadera intención sino que por el contrario siguen con la propuesta de negociar con el Fondo Monetario Internacional ahora respaldados por un grupo de empresarios y algunas organizaciones sindicales y definitivamente esa no es la solución para un país que tiene una situación tan 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 compleja que donde decía Leine de Vargas un día en una actividad que tuvimos de que en diciembre se le trasladaron mil millones de dólares al sector bancario y ahora hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que se llama Proyecto de Avales que va dirigido a respaldar también al sector financiero donde les van a trasladar 500 millones entonces uno no entiende como si le están trasladando mil 500 millones de dólares al sector bancario ahora nos quieren castigar con un préstamo con el Fondo Monetario Internacional donde el 80% del dinero iría destinado a pagar deuda entonces vemos que hay un contrasentido en lo que está proponiendo el gobierno pero aquí no hablamos de gobierno solo del PACA aquí hablamos de gobierno de todos esos partidos que le han hecho el juego y que ayer fueron a hacer el ridículo en la Asamblea Legislativa y el papelón tratando de aparecer como si fueran los enemigos del gobierno cuando en realidad le han aprobado los proyectos que han venido a perjudicar a la clase trabajadora y a la sociedad costalicente entonces don Edgar yo creo que con esta realidad no queda otra que salir a la calle a plantear de una vez por todas de que haya un cambio de rumbo le queda poco tiempo al gobierno en realidad porque le quedan menos de menos de 12 meses o un año prácticamente le está quedando y aunque sea difícil pues nosotros tenemos que obligar a que se dé un cambio en este rumbo para bien de todos los costalicenses y no solamente para los grupos que han salido beneficiados durante todo este tiempo así es cuando al pueblo no se le dejan salidas cuando al pueblo no es escuchado cuando se burlan de lo que piensa el ciudadano de a pie la clase trabajadora no queda más que la protesta una protesta nadie está hablando de violencia se habla de una protesta pacífica pero si bien plantados una protesta con argumentos hasta que seamos escuchados no se debe dejar de luchar nos dicen por acá dice aquí Hakuna Matata concuerdo con el comentario de don Albino sobre el tema de la preparación de los diputados es muy lamentable es muy triste si ya había otro por acá dice por acá Marvin Tenorio Marvin Tenorio dice por acá dice en cuanto a los diputados dice por eso es que existe la frase de que prefiero ser huérfano que uno de ellos sean los padres de la patria prefiero ser huérfano ok dice por acá Giovanni también dice vamos a ver buenos días don Edgar saludos y bendiciones a los invitados que Dios guíe que Dios guíe a nuestros dirigentes gobernantes ayer me hizo gracia escuchar al presidente decir que juro por lo más sagrado que es sagrado para el presidente es una buena pregunta que hace don Giovanni igualmente don Francisco Cascante Segura dice buenos días ah caramba muchas gracias don Francisco por esa expresión dice buenos días Universidad Horizontes la tortilla se debe voltear los privados de libertad no nos deben de tomar no deben de tomar el gobierno y los políticos a la cárcel dice Francisco Cascante Segura dice otro por acá una pregunta para don Albino para quitar a los políticos corruptos sería bueno entrar al terreno para don Albino y para don Walter desde luego sería bueno entrar al terreno de ellos en una candidatura presidencial y puestos de diputados siempre lo he dicho yo coincido en eso también hay que hay que llenarles el camino también hay que llegar a donde se toman las decisiones políticas eso es muy importante gracias al amigo que nos hace esa pregunta don Marco Vadilla abogado también hace su reporte de sintonía el abogado Eduardo Flores también hace su reporte de sintonía y tenemos mucho más Tommy Policía desde Tortuguero también nos hace su su comentario dice por acá otro por acá felicidades por los 15 años horizontes no voy a dudar de la credibilidad y eficacia del programa horizontes dice Morris Vázquez Rodríguez el más grande saludo de nuestra parte etcétera etcétera es un mensaje un poquito largo no nos da tiempo de leerlos porque tenemos a dos invitados don Walter para que se refiera a estas reflexiones a estos saludos y también del por qué no allanarles en algún momento el camino la realidad de las cosas es que los políticos no nos escuchan en la asamblea legislativa ahora nos hicieron una mole de concreto para no escuchar al pueblo será entonces poner nuestros propios candidatos y llegarles hasta la asamblea legislativa para dar la pelea desde adentro también le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto bueno muchas gracias don Edgar respecto a esto de la participación política voy a voy a a comunicarle a la gente que esté en sintonía de que yo tomé la decisión de proponerme para diputados en el próximo periodo con un partido que se llama Partido Justicia Social Costa Vicente que encabeza a la diputada diputada Carmen y lo hice en realidad lo pensé mucho don Edgar porque todos sabemos el desprestigio que tiene la asamblea legislativa y lo que uno se va a jugar ahí pero pensando precisamente en esta situación de que de que siempre le hemos dejado la toma de decisiones a todo este montón de corruptos y vividores pues yo tomé la decisión y la hice la hice pública por medio de mi Facebook y bueno y ahí estamos vamos a vamos a ver qué pasa es un poco un poco complicado porque es un partido nuevo una gente que que tal vez no es tan conocida en el medio electoral pero bueno y ahí tomé esa decisión y vamos a a ver qué qué sucede en el camino yo no sé qué va a deparar el destino pero bueno ahí vamos a ver qué pasa por otro lado indicar que efectivamente bueno nosotros tenemos que impulsar las medidas que tengan nuestra canta en esta oportunidad pues se ha planteado que no se van a hacer grandes bloqueos en la zona sino que vamos a hacer como una especie de convivencias o manifestaciones en los diferentes pueblos en las diferentes comunidades vamos a tratar de de motivar a la gente informarla sobre qué es lo que está pasando porque la mayor parte de los costarricenses desconocen desconocen la realidad que está viviendo este país están siendo manipulados por algunos medios de comunicación que nos están haciendo creer que si no se aprueba el convenio con el Fondo Monetario Internacional nos vamos a ir al presidencio lo mismo que decían con el Tratado Libre de Comercio donde nos ofrecieron BMW y motos y bueno de todo y la realidad es que los mismos que están promoviendo esta campaña son los mismos que nos engañaron con el Tratado Libre de Comercio que nos dijeron que íbamos a tener 500 mil empleos que íbamos a tener montones de empresas en Costa Rica que la situación del país iba a cambiar y más bien cada vez estamos peor porque las empresas se están yendo tenemos una una desocupación de casi 500 mil personas en este momento no hay una reactivación económica verdaderamente efectiva o real que nosotros veamos de que existe una propuesta del gobierno en esta dirección y entonces creemos que definitivamente la única salida que queda es la protesta social y la 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 llamada de atención al gobierno de que las cosas no están bien en este país yo creo que aquí la ciudadanía que está escuchando es una ciudadanía muy bien formada la gente que participa de este programa entiende muy bien cuál es la realidad que vive en Costa Rica ha escuchado diferentes posiciones sobre este tema sabe de que hay otras alternativas para resolver el problema que tiene el país y desde luego pues cuando estas alternativas no son no son recibidas o no son escuchadas así es definitivamente cuando el pueblo no es escuchado el pueblo tiene que lanzarse a las calles es la única manera que se nos puede ocurrir para darle tranquilidad a la gente cuando la gente nos dice que sigamos las manifestaciones le dicen a ustedes le dicen a don Albino le dicen a usted don Walter como secretario general adjunto que se sigan adelante con las con las manifestaciones que no desmayen ya ve que algunas personas decían bueno ya extrañamos tanto silencio pero también piden que no que no se haga el bloqueo al 100% para no afectar a las personas que van a sus trabajos o que tienen que realizar algunas diligencias y que no se vuelva esa gente en contra de los manifestantes por las posibles incomodidades que puedan tener que podríamos decirle a esta gente don Walter bueno yo creo que hay muchas opciones nosotros podemos hacer vigilias informativas podemos ir a visitar la casa de los diputados podemos hacer hacer manifestaciones de contortugismo no necesariamente parando el tránsito así es podemos hacer campañas informativas en los medios de comunicación ir a las ferias de la agricultura a las iglesias por los barrios también se puede recorrer por los barrios correcto a los barrios nosotros cuando recuerdo que cuando estaba lo del tratado libre comercio nosotros teníamos la cazadora que era como una especie de de campaña cultural que hacíamos con presentación de artistas en diferentes lugares transmitiendo el mensaje de lo que iba a pasar con este tratado libre comercio entonces yo creo que hay muchas alternativas y bueno yo también le decía a los compañeros y compañeras del sector público porque vamos a tener que salir a la calle en horas laborales podemos salir después de las 4 de la tarde si queremos un sábado o un domingo podemos hacer distintas actividades aquí que no vengan con excusas de que como el derecho de huelga se eliminó no podemos salir no si podemos salir tenemos posibilidad de salir a cualquier hora en cualquier lugar podemos golpear los sarténes y como hacen en otros países podemos hacer un plantón de tránsito como lo han hecho o lo hicieron en Alemania que la gente salió y paró sus carros a una hora determinada y se paralizó toda la circulación entonces yo creo que hay muchas formas podemos hacer trabajo a reglamento como se hacía antes que era un trabajo más lento pero que se mantenían en el lugar en las oficinas y en las instituciones yo creo que hay muchas opciones para poder protestar incluso que tenemos que hacer una calcomanía que vamos a tener que hacer una calcomanía para pasar factura en el 2022 y andarlo en los carros tenemos muchas formas hay variedad de formas cada uno puede hacerlo a su manera cada uno puede protestar a su manera pero lo importante es que se haga sentir la inconformidad que tiene el pueblo costalicense con este gobierno y todos los partidos políticos que están en la asamblea legislativa salvo algunas excepciones dos o tres todos están apuntados con la misma con la misma propuesta del gobierno entonces yo creo que hay muchas opciones y bueno lo que tenemos que hacer es ponerlas en saque son las palabras de don Walter Quezada secretario general del asunto de la ANEP me parece que hay mucha creatividad definitivamente y así lo están poniendo la banca acá en el whatsapp 83414142 le dice don Ruy López González del sindicato de trabajadores del tribunal supremo de elecciones saludos a don Albino y saludos a don Walter felicito felicito la iniciativa de don Walter por esa postulación la mejor manera de evitar los abusos de poder es renovando los liderazgos políticos con gente valiosa y honesta sigue adelante le dice don Ruy López González secretario general del sindicato de trabajadores del tribunal supremo de elecciones tenemos un saludo por acá también que queríamos leer vamos a ver es que nos entran muchos y se nos va hacia abajo acá con este asunto de la aplicación aquí está dice doña Ana buenos días a todos el circo de ayer me parece que es una distracción del tema del Fondo Monetario Internacional no debemos de quitar el dedo del renglón sobre el empleo público tenemos debemos tener oídos y ojos sobre lo que sucede en la asamblea legislativa recordemos que es ahí donde se consuman todos los atropellos contra el pueblo atentamente doña Ana que se hace llamar albinolovers para servirles a todos luchemos todos juntos para construir una costa rica mejor para todos dice doña Ana dice por acá también otro mensaje dice muy buenos días amigos de horizonte muchas gracias por darnos esas pinceladas para aprender cada día más de sus invitados y un programa que deleita mucho que nos deleita mucho todas las mañanas un abrazo a la distancia de parte de José Porras desde Monteverde de Punta Arena sigan adelante igualmente nos dicen por acá los amigos de Puerto Limón gracias amigos por traernos la información estaremos atentos entonces al día en que se hagan las manifestaciones en Limón con mucho gusto vamos a participar nos dice Micael M Micael M dice Micael M sigan adelante Costa Rica se los agradece un saludo para Ramón Rodríguez Rodríguez allá en la cuna de la artesanía en Sarchi nos quedan todavía unos cinco minutos don Walter una pregunta va a estar usted presente junto con los compañeros y compañeras este próximo lunes a las nueve de la mañana frente al Banco Central para pedirle explicaciones a un funcionario público que está pagado con su dinero con el mío y con el de todos como es Rodrigo Cubero presidente del Banco Central que debería responder a las preguntas que le ha enviado la ANEP y se va a llegar el lunes 15 este lunes 15 se está invitando a todos a las nueve de la mañana frente al Banco Central va a acompañar usted a la comitiva claro que sí por ahí vamos a estar vamos a estar cuerpo presente ahí frente al Banco Central que dicho deja de paso y Rodrigo es uno de los más insistentes en todo tipo de medidas pero gana como 10 millones de colones debería poner un poquito de eso sacrificar un poquito y aportar también de acuerdo a las posibilidades a la búsqueda de las soluciones que tiene las soluciones que tenemos que buscar para esta Costa Rica que está en una situación tan complicada yo creo que es deber de todas las personas que asistamos ahí frente al Banco Central que lleguemos a pedir explicaciones desde ahí es desde donde se define la política económica de Costa Rica entonces me parece que la política monetaria entonces me parece que nosotros tenemos que ir a una institución que yo diría que es emblema ahora es emblemática por el tipo de decisiones que se toman ahí y por el manejo que se hace de la política económica en Costa Rica me parece que que sería como una primera una primera actividad que vamos a realizar pero hay otras también están deberíamos ir al Ministerio de Hacienda deberíamos ir a las cámaras empresariales a los edificios como líder deberíamos ir donde están los diputados tenemos que ir donde todos estos sectores que de una u otra manera están influyendo para que las decisiones en Costa Rica favorezcan solo a la gente que más tiene y que recaigan las medidas sobre las personas que más pobreza han venido enfrentando durante esta pandemia entonces yo creo que esta primera acción va a ser muy importante y esperamos contar con una buena participación de costarricenses este día para llamar la atención de la población respecto al papel que juega el Banco Central y por otro lado para pedir explicaciones sobre quienes son los que manejan la deuda la deuda interna en Costa Rica quienes son los que se favorecen con eso porque efectivamente hay muchas personas y muchas organizaciones entre ellas los mismos bancos y algunas instituciones del Estado que son los que tienen inversiones en fondos del Estado y que nos parece que deberían responder por esa situación y sacar la cara y explicarle a los que están en qué es lo que está pasando así es dice Joyce por acá buenos días a todos reportando sintonía apoyo total como siempre para don Albino y para don Walter ambos defensores laborales y sindicales muchos saludos de parte de Joyce Bustillos presidente de la seccional ANEP MOP CTP Policía de Tránsito también le dicen por acá con respecto a la candidatura suya dice don Walter sepa lo que aquí en Horizontes tiene las puertas abiertas las veces que usted quiera para que se comunique con la gente y promover el voto para que usted llegue a la asamblea legislativa eso se lo ofrezco con mucho gusto pública y abiertamente dice por acá un mensaje que Sada Secretario General Adjunto de la ANEP tiene posibilidades y tiene credibilidad Costa Rica para llegar a la asamblea legislativa le dicen acá bueno eso se lo dice don Morris Vázquez dice costarricenses debemos decir ya basta de tanto chorizo y salir a la calle dice que fallas monje igualmente desde Grecia dice vieron el circo ayer todo hablado jajaja que circo bueno nos quedan un minuto y medio yo le regalaría la mitad a cada uno 30 segundos a cada uno 40 segundos a cada uno para don Albino que se despida que todavía lo tenemos en línea y para usted don Walter empezamos con don Albino para que se despida don Albino 30 segundos para que se despida si muchas gracias reiterar la invitación para el lunes a llenas afuera del banco central va a ser muy importante ver la reacción que va a tener el banco central con nuestra presencia y si nos van a dejar entrar si nos van a dejar ir a la oficina del presidente a recoger la respuesta en fin ojalá nos acompañen y la lucha continúa gracias son las palabras del secretario general de la ANEP don Albino Barrios Barrantes ahora escuchemos a su compañero que también nos ha acompañado en la mañana de hoy don Walter que está secretario general junto don Walter bueno yo lo que diría es que no podemos no podemos dejar que los demás costarricenses luchen por nosotros que todos tenemos esta responsabilidad de participar de estas luchas para para buscar una Costa Rica más inclusiva más solidaria una Costa Rica donde haya mejor distribución de la riqueza y yo creo que si hay costarricenses que están levantando esa bandera ahí tenemos que estar todos no podemos dejarlo solos cada uno desde su trinchera a la pelea como tiene que ser muchísimas gracias amigos de la ANEP gracias por haber estado con nosotros hoy jueves de ANEP la próxima semana jueves la ANEP se hace presente para demostrar una vez más que en 63 años se mantiene al lado de la clase trabajadora recuerden ANEP no es un sindicato alineado eso dejemos de los otros pero usted ciudadano usted que está que pertenece a algún sindicato a alguna asociación a algún grupo que lo representen digna y abiertamente no permita que jueguen con palabras y no permita que se alineen con las clases que están muchas veces la mayoría de las veces en contra de ustedes transparencia para todos eso es lo único que pedimos nosotros nos vamos amigos mañana el diputado Dragos Dolanescu acá en Horizontes a las 7 y 20 de la mañana que tendrá que decir los Dragos Dolanescu con relación a la presentación del presidente ayer en la asamblea legislativa escúchelo mañana aquí a las 7 y 20 hasta pronto amigos quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes cuenta siempre con un médico a tu lado afiliate al 2290 4444 emergencias médicas una empresa de Grupo Médicas TIGC Centro 96.3 Póngala